¡Acción! Él es pionero y creador de un nuevo sonido a partir de géneros tradicionales de la música colombiana Tú tienes la llave de mi corazón Y es que conmigo la vida tiene que ser de verdad Y en esta producción fue parte de la composición musical Así que conocimos detalles no sólo de lo que significa su regreso Sino de su experiencia al trabajar con sus hijos, su esposa y el equipo que logró junto al actor Julián Arango Con quien con protagoniza y también estuvo acompañándonos el día de hoy Así que no se me vayan, conozcan todos los detalles para que se animen a ver esta serie y de qué se trata Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos Va a ser el encargado de acompañar a estos alumnos que no nacieron para la música Fue un viaje emocionante, fue como hacer un poco de antropología musical también Además necesitó un poquito de retomar estudio y de lanzarme otra vez a hacerlo Ha sido con un elenco increíble Todos llevamos dentro un instrumento y que tiene su propio ritmo Disney ya estaba en mi corazón cuando me llegó esta propuesta Entonces pues lo primero fue un sueño cumplido en la vida Querer hacer algo con Disney significa magia y la magia es lo que a nosotros como actores nos mueve Puedo decirles para qué están hechos todos ustedes Vemos la esencia de lo que significa Carlos Vives Ha llevado el folclore y la cultura colombiana a nivel mundial La importancia de algunos instrumentos que normalmente nosotros no vemos comercialmente Y eso es enriquecedor para aquellos niños y jóvenes que quieres incursionar en la música, en el arte Cuando estamos en la construcción de la música era un tiempo adicional con ellos Porque era que ellos vinieran a tocar y vinieran a cantar también la construcción de la música Por supuesto que hay músicos de aquí, de la banda, que hacen su trabajo, mi equipo de producción Pero todos ellos tenían que venir a montar coreografía La música se hace en vivo y muchas veces tienes también el lenguaje pregrabado de los lenguajes televisivos de la música Jamón con pan, jamón con pan Eso Yo aprendí de verdad semejante monstruo que es Carlos Semejante artista La humildad, no perder la humildad Como una gran diva que podría llegar a ser No, pero podría Este acto de sabotaje Pone en peligro el nivel que yo busco y exijo en mi institución No es sabotaje, Mr. Kramer Y dar lo mejor que uno tiene y encontrarse creativamente con él fue delicioso Pues otro sueño, o sea, lo mismo que dije de Disney, lo digo de Carlos Claro, desde que apenas apareció la provincia en mi vida No O sea, yo lo llevo aquí en el corazón y ha sido compañero de parranda de mi vida Entonces conocerlo y jugar con él y entendernos y mamar gallo, como decimos a la gente de otros países Mamar gallo Mamar gallo Sí, jugar, jugar Jugar Trabajar en la historia Y ella quiso medírsele y nos fuimos a estudiar juntos Entonces tuvimos como una asesoría Además de parte de Disney De todo tipo de ayudas y de equipo de gente Para volver al ejercicio teatral Y estuvimos varios meses trabajando, preparándonos Y vivir de este colegio sin tomar una sola clase que valiera la pena Pero, ¿sabe qué? Usted me arruinó el plan Como esa sorpresa de verla y decir No puedo creer que esta culicagada la acabo yo de cargar aquí Así es una cosa y ahora me sale con esta vaina Pero además siempre mostró como temperamento por la música Siempre, nunca le dio pena coger una guitarra A los jóvenes yo les diría Que se cultiven Que se preparen Que lean Le venden a los jóvenes mucho humo Para que no sea una veleta que lo mandan a donde le digan Para que no sufran Todo el mundo quiere ser artista Y los artistas todos sueñan Y todos quieren triunfar Y todos quieren hacer dinero Y todos quieren llegar a Hollywood Y todos sueñan Pero ¿cuánto daño hace eso? Cuando no le enseñas a jóvenes A tenernos bien en la tierra A entender Que cada uno de nosotros trae algo importante Todos tenemos afán De ser famosos De ser youtubers Y a ver cómo rompemos Y cómo tenemos no sé cuántos likes Bueno ahí queda la invitación Espero en los comentarios ¿Qué tal les pareció? Si les llama la atención Ver si la vieron ¿Qué tal les pareció? Todo lo que me quieran compartir Yo a ustedes los voy a estar leyendo No sin antes invitarlos Para que se suscriban Den like Compártanlo Que me sigan en redes sociales Por allá también me gusta charlar con ustedes Ahí estamos en contacto Y como siempre Con la mejor información De la cultura y el entretenimiento Nos vemos en un próximo video Hay dos clases de personas Que uno puede ser en la vida Los que construyen puentes O los que construyen Moros Ya nunca te besas 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 Gracias por ver el video.